Sofía Cristo sorprende con sus declaraciones sobre su hermano Ángel Cristo en Supervivientes. Sofía Cristo habla sobre el paso de su hermano en Honduras. Sofía Cristo ha visitado esta mañana el programa Mañaneros, para hablar sobre su nueva sustitución a Lidia Lozano en el programa Baila como puedas, debido a una lesión en la costilla que le impide continuar con su participación en el concurso de baile en TV1. Durante su intervención en el plató, se le preguntó sobre su hermano, Ángel Cristo, quien actualmente participa en Supervivientes. Sofía ha evitado hacer comentarios sobre la relación familiar, que ha estado en horas bajas desde la polémica entrevista del joven en la que destapó detalles íntimos de su madre, Bárbara Rey, en televisión. Sofía Cristo no ha tenido reparos en revelar que actualmente no mantiene relación con su hermano, Ángel Cristo, tras los conflictos familiares. Sin embargo, expresó que se alegra de que esté participando en Supervivientes. Reconoció que en todas las familias hay conflictos y dificultades, pero dejó entrever la posibilidad de un acercamiento en el futuro al decir que la vida es larga para muchas cosas, y corta para otras. Aunque hayan pasado por momentos difíciles, estas palabras sugieren que Sofía no ha perdido el afecto hacia su hermano y que podría haber esperanza para una reconciliación en el futuro.